Audiovisual Clips Vamos a hablar de Frey y la seducción de Gerda. Gerda era una dama que se llamaba así. ¿Y quién era Frey? Frey era hijo de N'Horor, en la mitología nórdica. Eran divinidades del aire y del agua. Frey fue recibido en el Asgard, que era la morada de los dioses, y así como su papá era la personificación del verano, el viejo N'Horor, Frey fue la personificación de los rayos del sol. Cuando le salió el primer diente, los dioses le regalaron el reino de Alfheim, también llamada Tierra de las Hadas y de los Elfos. Bien, el mejor regalo para el Día del Niño, el país de las Hadas y de los Elfos. Allí vivió Frey y se hizo obedecer por sus habitantes. Frey también recibió de los dioses una espada maravillosa que era símbolo de los rayos del sol. Y tenía, además, esa espada, el poder de vencer en la lucha de modo inexorable. Frey la usaba contra los gigantes del hielo, que ya se sabe que eran los peores enemigos de los dioses del Asgard. Los enanos, que eran unos personajes de los mitos nórdicos, muy industriosos, le regalaron a Frey el jabalí de cerdas de oro que se llamaba Gullinbursti. Se suponía que aquel jabalí, rasgando la tierra con su filoso colmizo, había sido el primero en enseñar a la humanidad el arte del arado. Antes de la gesta de Gullinbursti, los nórdicos no araban la tierra. Algunos dicen que después tampoco lo hacían, ya que los vikings tenían como principales actividades la pesca y el saqueo, disciplinas al lado de las cuales el cultivo resulta una actividad no muy emocionante. Frey montaba el jabalí, además de hacerlo arar, y la velocidad de este chancho era sorprendente. Frey era además propietario de otros medios de transporte, como por ejemplo el caballo Blodujofi, que cabalgaba a través del fuego, incluso a través del agua. Y también poseía Frey el famoso barco Schiobladnir, que siempre tenía viento favorable, aunque lo usaba siempre Odín. Tenía viento favorable y era tan elástico, que podía asumir proporciones de distinto tenor a solicitud de su usuario. Qué peor así. Podía ser tan grande como para transportar a todos los habitantes de la nación, o empequeñecerse y doblarse para ser guardado en un bolsillo. El bolsillo de la dama y la cartera del caballero. Sí, qué práctico. Bueno, en uno de los cuentos del Eda, se dice que Frey se aventuró en una ocasión a subirse al trono de Odín, el príncipe de los dioses. Desde aquel trono, como sabemos, se contemplaba todo el universo. Un día Odín no estaba y Frey se sentó ahí y empezó a mirar. Mirando para el norte, vio a una bella doncelia que entraba en la casa del gigante Gimir y supo que la mujer se llamaba Gerda. Yo digo Gerda, pero en realidad debe decirse Gerda. No es muy lindo el nombre Gerda. No, es difícil, hay que además pronunciarlo con cuidado. Sí, sí, sí. Frey regresó pensativo a su residencia en el País de las Hadas con el corazón oprimido a causa del deseo de convertir a la bellísima Gerda en su esposa. Así era la gente en aquellos tiempos, ¿no? Nada de no sé lo que siento, estoy confundido. No, no, se querían casar enseguida. Y entonces, profundamente enamorado, Frey se tornó melancólico y distraído. Comenzó a comportarse tan extrañamente que su padre, el viejo unjoror, se preocupó por su salud y le ordenó a un sirviente de confianza llamado Skirner que averiguara la causa de su comportamiento. Skirner empezó a indagar al joven Frey y al cabo de algunas noches Frey le contó que se había subido al trono de Odín, que se había enamorado de una muchacha llamada Gerda, etcétera, etcétera. Skirner le reprochó haber observado el mundo desde el lugar de Odín. Estaba prohibido eso. Le dijo, además, que observarlo todo, si uno no era el príncipe de los dioses, producía una gran tristeza. Y si uno era el príncipe de los dioses, más todavía. La cuestión fue que Frey confesó su amor y desesperación. Gerda estaba muy lejos y además era la hija de un gigante que era enemigo de los dioses. La hija de Gimir, por la cual su amor no podría corresponderse nunca. Entonces el sirviente se ofreció para ir en nombre de Frey a gestionar un casamiento al Hothunheim, que era el país de los gigantes. Le pidió el sirviente a Frey el caballo, aquel que atravesaba el fuego y el agua, para el viaje, y le pidió como recompensa, si es que lograba su cometido, de convertir a Gerda en su esposa, aquella espada que siempre triunfaba en todas las contiendas. Y Frey le dijo, más sí, andá, se decide que yo le digo que tal cosa, esas cosas. Esos que mandan a otro a levantarse minas, ¿no? De todos modos, el sirviente, que era bastante vivo, llevó algunas armas. Por empezar, fue hasta un arroyo en el que Frey se miraba y guardó el agua de ese arroyo en un cuerno, en su cuerno, para mostrarle a la dama lo lindo que era Frey. Qué poética extraordinaria. Si uno se mira en un arroyo, guardando las aguas de ese arroyo, podés conservar la imagen de quien se miró. Anticipaba la fotografía. Anticipaba la fotografía. Sí, sí. Bueno. Después llevó también once manzanas de oro de regalo, no más, y aquel anillo mágico Drawnir, que tenía como virtud duplicarse cada noche. Llevaba algunas cosas bastante ajenas. Sí. Skirnir pensó que con todos estos artilugios debía triunfar rápidamente. empezó a caminar para el norte y mientras se acercaba a las tierras de Gimir, el gigante, empezó a oír el persistente aullido de los perros guardianes de aquellos lugares que en realidad eran personificaciones de los vientos del norte. No eran aullidos. Era el Gemir del viento del norte. Un pastor que se encontraba por allí le dijo que le sería imposible entrar a la casa de Gimir debido a una barrera de fuego que la rodeaba. Pero Skirnir, sabiendo que su caballo atravesaba el fuego, le metió para adelante y llegó ileso hasta la casa del gigante. Bueno, allí lo recibió la hermosa Gerda. Skirnir le explicó vengo de parte de Frey, etcétera, etcétera. Y para que ella prestara oído favorable a la propuesta de su señor, primero le regaló las manzanas doradas. Gerda ni se inmutó. Después le ofreció el anillo mágico que se duplicaba cada noche. Pero Gerda tampoco se impresionó. Dijo que ella ya era rica y que no estaba interesada en nuevos bienes. entonces Skirnir apeló a la belleza de Frey, mostró el retrato de su amo que guardaba las aguas del arroyo en que él se miraba. Pero a Gerda no pareció gustarle. Ante aquella indiferencia, Skirnir se indignó y decidió conseguir a Gerda por otros medios. Entonces la amenazó con una vara mágica que había tenido la precaución de llevar y le advirtió a Gerda que si no cedía se vería condenada a un hechizo que consistía en el desamor constante y la virginidad eterna. Bueno, aterrorizada ante la amenaza, Gerda aceptó. Lo despidió a Skirnir y prometió ir a reunirse con su esposo. Encantado con su éxito, Skirnir volvió al país de las hadas, le contó a Frey, pero se guardó los detalles. Claro, sí. Le hizo creer que la mina había aceptado de entrada nomás. Gerda apareció pocos días después. Mientras Frey la esperaba en la balada de Skirnir es una poesía, el poeta hace decir a Frey esto mientras está esperando a Gerda, dice, hay de estas largas jornadas, un mes de éxtasis transcurre más rápidamente que media hora de suspiros ilusionados. Todo esto mientras esperaba a la mina. Finalmente ocurrió la boda y según cuentan, aunque la unión surgió de la extorsión, ella consiguió amar a Frey, tuvieron un hijo, lo auticiaron Pirulo y eran felices los tres. Bueno, en realidad se llamaba Fjodne, pero le decían Pirulo en el asco. Y así terminó venturosamente esta historia. La moraleja es que sí es posible mandar a otro a que le gestione una mina. segunda moraleja que sí es posible que alguien salga de la indiferencia y la tercera moraleja es que no creo en las otras dos. Sí, me parecía. ¿A quién quiere dedicar esta bella historia? Bueno, a los hombres que no mandan a nadie para levantarse una mina, a los que van solos. Pero a mí desde ahora me gusta mandar a otro. puede haber muchas idas y vueltas mandando a otro. Sí, hay además me gusta el detalle estuvo delicado no contar los detalles porque eso predispone mal a la mano. Pero fíjese que si uno el tipo viene y dice me dijo que no decirle que si me dice que sí le voy a regalar una colesana de oro. Dice que ella es rica y que ya tiene todo así. Bueno, decirle que tal cosa, ¿no? Eso puede fastidiar mucho al mensajero. Bueno, me pregunto qué canción podemos utilizar para amueblar esta historia. Y se me ocurre un tango que se llama Indiferencia. Tengo una grabación que hice yo mismo. Ah, mirete. Voy a cantar. Si ustedes me permiten voy a cantar. Es un tango de Juan Carlos Torri y Rodolfo Viaggi. Indiferencia fue compuesto desde luego aludiendo a la impavidez de guerra ante los ofrecimientos del sirviente de Frey. Yo también como todos un día tenía dinero amigos y hogar nunca supe que había falsidad el mundo sabía también traicionar pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera terrible verdad busqué apoyo en aquellos que amaba y crueles me dieron soledad ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura sigio ilusión hoy te busco y no está ilusión no te puedo encontrar mi pasado sucumbia ha tenido temblando en el frío de mi vida actual y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice paz si la vida pasó por tu lado dejando tronchado tu sino y tu fe la maldad que troncó tu camino pondrá en tu destino de amor es la sed pero cuando vencido y cansado tu pecho agobiado requiera bondad volverá la cabeza la gente queda indiferente soledad ilusión ilusión que viviendo latente pasó entre la gente y pura sigio ilusión hoy te busco y no está ilusión no te puedo encontrar mi pasado sucumbe aterido temblando en el frío de mi vida actual y los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice mal era alejandro dolina la venganza será terrible indiferencia gracias por ver y escuchar este vídeo y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos vídeos todas las semanas dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales